Música Se acabó la batería ¿Y ahora qué hacemos? Podríamos llamar a una chica ¿Y a qué chica? Pues a la única que nos ha dado su número de teléfono Yolanda ¿Y qué le decimos? Lo que sea Lo que sea no Dionisio O no recuerdas lo que nos pasó Con Silvia Silvia es muy importante Tienes que oír esto ¿Y lo que nos pasó con Laura? Laura es muy importante Tienes que oír esto ¿Y lo que nos pasó con Carla? Oye Carla Es muy importante Tienes que oír esto Iba a ser un pedo Música 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 Música